Hay siete hábitos tecnológicos que tal vez están mermando tu productividad personal o tal vez la están mejorando. ¿Quién sabe? Después de ver este vídeo sabrás si lo tuyo es la mejora o es el empeoramiento. ¿Te gustaría saber cuáles son esos hábitos y cuáles de ellos eventualmente debes de cambiar si quieres ser más productivo o más productiva? Bien, entonces presta mucha atención a lo que te voy a decir a continuación los resultados de una investigación que no te dejarán indiferente. ¡Vamos con el vídeo! Bueno, antes que todo, los agradecimientos. Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración con el Centro de Estudios Económicos y Empresariales de la Universidad de Murcia, con el que vengo colaborando desde el 2015. Y cada año hemos ido incrementando nuestra oferta de curso, nuestra oferta formativa, hasta que este año, concretamente en este curso académico, es en este curso académico, hemos lanzado nueve, digo, nueve cursos online, nueve programas online de mejora de las soft skills. Y el contenido de este vídeo se extrae precisamente de un proyecto que está en curso ahora mismo. Un curso de formación que estamos diseñando que se va a titular Productividad personal y estrategias ágiles de organización. El curso está en diseño, pero cuando lo tengamos lanzado, verás en la caja de descripción, posiblemente ahora que lo estés viendo, este vídeo se ha pasado bastante tiempo desde la publicación, posiblemente tengas en la caja de descripción el enlace para conocer de qué va ese programa formativo. Bien, y ahora vamos a los contenidos de este vídeo. No sin antes invitarte a que te quedes hasta el final, el último minuto concretamente del vídeo, porque ahí te daré un consejo que va a ser la clave sobre cómo implementar algunos cambios y sacarle más partido a todo lo que te voy a decir a continuación y, por supuesto, a tu productividad personal. Lo que sí es cierto es que nuestros hábitos a lo largo de los últimos 50 años han cambiado. Han cambiado mucho también los hábitos de lectura. Iniciamos de los hábitos de lectura porque es algo muy importante. Los hábitos de lectura han cambiado muchísimo. Considerando que intervino en su momento, hace 50 años, la televisión y con la televisión, las generaciones que nacieron con la televisión, como es la mía, por ejemplo, cambiaron radicalmente sus hábitos de lectura respecto a los que habían vivido en la época de la radio, por ejemplo, o de la prensa escrita. Después hubo otro cambio con la integración del ordenador personal y del ordenador portátil. Pasamos también a la tablet, que supuso un ligero cambio, pero el cambio radical llegó con la implementación, con la integración del smartphone en nuestro día a día. Desde que usamos el smartphone en nuestro día a día, nuestra forma de leer ha cambiado radicalmente. Y tanto ha cambiado que parece absurdo hoy en día pedirle a un alumno, a un estudiante de colegio, de instituto, que su rendimiento académico se base en la lectura, la comprensión y el análisis de textos escritos, de apuntes fotocopiados, cuando el resto del día y la gran mayor parte de su tiempo la está utilizando leyendo contenidos digitales, mirando fotografías, mirando palabras mezcladas con imágenes, colores, pantallas por hipertexto que cambian enlaces, etc. Nuestra vida, nuestro día a día supone una adaptación a este tipo de medios. Sin embargo, cuando llegamos a estudiar o cuando llegamos incluso al puesto de trabajo, no siempre lo que requiere el estudio, no siempre lo que requiere el trabajo, atienden precisamente a esas costumbres que hemos adquirido en nuestro día a día y que son lo más fácil. La tecnología nos ha acostumbrado a leer frases cortas, sin subordinadas, titulares sobre titulares, sin texto, sin tanto texto corrido. Y cuando hay texto, posiblemente la mayor proporción de la pantalla la cubren las imágenes y elementos tipo pop-up que captan nuestra atención. Entonces, nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, sin embargo, hay ciertos ámbitos profesionales y académicos donde ese avance no ha llegado todavía. Y nuestra productividad depende todavía de destrezas que podríamos llamar tradicionales. Y ahí es cuando topamos con las 3D, las 3D de la ineficiencia personal. Desconcentración, dispersión y distracción. Estas son las 3D de la ineficiencia personal. Sus impactos en el entorno empresarial están todavía por descubrir, pero se calcula que la distracción, la dispersión y la desconcentración provocan daños cuantiosos económicamente a todas las empresas. De hecho, la investigadora Marianne Wolf, doctora en Harvard e investigadora en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, ha investigado y ha editado un libro recientemente que se titula El lector vuelve a casa. En este libro sostiene que los hábitos de lectura rápida han mermado nuestras capacidades de análisis, de comprensión y de concentración. Y que este daño puede ser irreversible, puede ser irreparable y puede implicar una serie de pérdida, pérdida, de hábito, pérdida, de habilidades que están directamente relacionadas con la productividad en el trabajo. Sin embargo, hay otro estudio, el estudio e-Read, un estudio europeo en el que participaron más de 100 investigadores y que duró 4 años, cuyas conclusiones indican que las habilidades de lectura tradicional lo que hacen es desarrollar una serie de habilidades como son la capacidad de análisis y la comprensión y concentración. Mientras que las habilidades y los hábitos de lectura de tipo tecnológico, por así decirlo, mejoran muchísimo la rapidez y lo atractivo que puede ser un texto a primera vista. Es decir, con mucha más facilidad una persona se acerca a un texto cuando está soportado, digamos, por soportes tecnológicos. Mejora también el esfuerzo en ese sentido. Entonces, claro, cabe aquí deducir que las dos posturas no están enfrentadas. Es decir, por un lado, las habilidades, los hábitos de lectura tradicional fomentan unas habilidades, pero por el otro, los hábitos de lectura asociados a la tecnología fomentan otras habilidades, ¿no? Por tanto, no es correcto desde mi punto de vista indicar que las habilidades de lectura tradicional, de alguna manera, son mejores que las de tipo tecnológico, sino que el tipo de trabajo, el tipo de actividad productiva que tú realizas o que vas a realizar va a marcar si esas habilidades te van a servir para ser más productivo o no. Pero, ¿cuáles son esos siete hábitos? Siete hábitos tecnológicos que pueden estar incrementando o empeorando tu productividad personal. Vamos a ello. Te lo voy a detallar uno por uno. Y ojo con el último porque es súper interesante. Primero, yo lo llamo scroll side, es decir, vista a modo de scroll, como son las pantallas de los teléfonos. Esto nos lleva a un cambio en nuestro hábito de lectura que, en lugar de ir de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, si fuéramos asiáticos, ¿bien? En lugar de ir, digamos, en horizontal, va en vertical. Y, como mucho, como mucho, en diagonal. Muchas veces, por el tema del scroll, nosotros dejamos de leer por líneas, digamos, de izquierda a derecha, sino que iniciamos a leer en vertical o en diagonal. ¿Esto qué es lo que favorece? Favorece una lectura rápida, es cierto, pero dificulta una comprensión por no tener una lectura pausada. Por tanto, ganamos en velocidad, sí es cierto, pero perdemos en comprensión del texto. El segundo hábito tiene que ver con lo que yo llamo hipertextual reading, es decir, el leer por hipertexto. Cuando hay pantallas, por así decirlo, sobrepuestas, hay enlaces que derivan tu ruta a otras páginas. Estamos acostumbrados a hacer clic en los enlaces. Eso nos permite alcanzar muchísima más información en menos tiempo, pero a la vez, pero a la vez también nos dispersa mucho. Entramos en un labirinto informativo donde muchas veces perdemos el foco y después de haber estado leyendo y pasando por vaya pantalla, nos cuesta acordarnos por qué habíamos ido ahí y qué es lo que teníamos que hacer. Por tanto, sí, es cierto que captamos más información, pero perdemos el foco. El tercer hábito es lo que yo llamo social network mode, es decir, estar en modo social network. ¿Qué significa? Estar en modo redes sociales, por así decirlo. Significa que nos estamos acostumbrando a llevar varias conversaciones en paralelo, debido precisamente a las aplicaciones por texto, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que simultáneamente podemos estar haciendo una valoración en redes sociales acerca de un problema humanitario en las vallas de Ceuta, como a la vez estar comentando por WhatsApp con nuestros amigos la juerga que nos pegamos el fin de semana pasado y lo bien que lo pasamos, ¿no? Claro, aquí se mezclan contenidos, se mezclan cosas muy distintas, se mezclan emociones, y esto nos lleva a una aproximación muy superficial, a una visión muy superficial de aquello que estamos haciendo y a respuestas mucho más instintivas. Cuando estamos en redes sociales es mucho más fácil opinar casi de inmediato, ¿no? Sin reflexionar, precisamente porque el estar en varias cosas a la vez no nos lleva a pararnos, detenernos, reflexionar y valorar si es conveniente o no aquello que vamos a decir. Sí es cierto que, por un lado, ganamos el estar, poder comunicarnos con varias personas y estar en varios contenidos a la vez, pero a la vez nuestra visión se hace mucho más superficial y nuestras respuestas se hacen más impulsivas. Vamos al cuarto hábito. El cuarto hábito es el que yo llamo el tweet mode. ¿Qué significa el tweet mode? Funcionar modo Twitter. ¿Qué es lo que tiene Twitter? Titulares. Titulares de 140 carácteres. Algo de gran impacto. Estamos acostumbrados a leer y recibir información que de primera nos ha de causar mucho impacto. Normalmente los titulares, ¿qué tienen? Tienen palabras con alto contenido, alta carga emocional. Y entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a estar acostumbrados a que si algo no está escrito con un carácter emocional importante, no le prestamos atención. Por un lado, sí es cierto que ganamos en síntesis, ¿no? Pero por el otro, perdemos esa capacidad de estar escudriñando texto, analizando, buscar información. Preferimos que la información nos venga mucho más masticada en lugar de ir nosotros a buscarla para hacernos, para cribar y decidir qué es lo que nos interesa. En este sentido, somos también más fácilmente presas de corrientes de pensamientos y valoramos menos, utilizamos menos la crítica con el fin de valorar si efectivamente algo que nos están diciendo es conveniente, no es conveniente, es adecuado o no es adecuado. Y vamos al quinto hábito, lo que yo llamo permanent alert, es decir, alerta permanente. ¿Qué significa esto de alerta permanente? Que estamos acostumbrados a recibir alertas en todo momento. Esto ya hemos renunciado a controlarlo. Son tantas las alertas que prácticamente imposible parametrizarlo todo. Y entonces, esto nos vuelve mucho más permeable a información nueva, por tanto, interrumpe con mucha más facilidad aquello que estamos haciendo. Nuestra atención se acostumbra a recibir inputs, logramos, por así decirlo, una mayor facilidad de ser permeables a nuevos contenidos, si es cierto, pero perdemos la capacidad de concentrarnos durante mucho tiempo en un texto, en un contenido, en un análisis, en una tarea en general. Lo cual, claramente, puede ser contraproducente si tu trabajo requiere mucha concentración. Ahora tenemos el sexto, el sexto hábito tecnológico, y es lo que yo llamo multitasking attention. ¿Qué significa esto? Significa la atención en la multitarea. Estamos acostumbrados a realizar varias tareas a la vez, y esto, bueno, supone una ventaja porque ganamos rapidez, es cierto, podemos hacer varias cosas a la vez, ¿no? Lo que se suele decir, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Que tienen esa capacidad de hacer muchas cosas a la vez. No hay que verlo como algo necesariamente negativo. Pero, por el otro lado, sí es cierto que hay una serie de contraindicaciones. Realizar varias cosas a la vez significa tener nuestro foco de atención repartido en distintas cosas. Esto nos hace mucho más permeables a los errores, mucho más porque nuestra visión, al tener que repartirse, se hace mucho más superficial, y, claramente, también esto nos lleva a tener comportamientos de respuesta mucho más impulsivos. Estamos constantemente haciendo una cosa y otra y otra y otra, y esto nos lleva a tener una serie de automatismos, podemos hacer la cosa en piloto automático sin ponerle la atención que a lo mejor merecen, sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Y vamos a la séptima, la que yo te iba a decir que iba a ser muy interesante. Yo la llamo luces, colores, destellos, movimiento. ¿Qué significa esto? Significa que estamos acostumbrados a mirar pantallas donde hay luz, donde hay colores y donde hay elementos en movimiento. Todo esto acostumbra nuestra atención a necesitar muchos inputs para permanecer anclada a un contenido. Cosa que, sin embargo, cuando pasamos a un texto, esto no sucede, hay negro sobre blanco, nada se mueve, no hay colores, a veces alguna imagen, ¿no? Entonces, esto, por un lado, sí es cierto que facilita que nosotros prestemos atención de partida a determinados contenidos, sí, es cierto, eso es una ventaja, pero por el otro, hace que cuando tengamos que realizar tareas que requieren análisis y prestar atención durante mucho tiempo a una, digamos, a un estímulo que no va cambiando, pues entonces desconectamos rápido. Normalmente, nuestra atención se está acostumbrando a permanecer fija muy poquito tiempo y nuestra paciencia cognitiva se reduce. ¿Pero qué es esto de la paciencia cognitiva? Es un término que ha acuñado precisamente Marion Wolfe y tiene que ver con nuestra capacidad de detener nuestra atención en un texto, poder comprenderlo, analizarlo y extraer conclusiones. En definitiva, es la habilidad de procesar la información con detenimiento, por eso no de paciencia cognitiva. Y claro, se supone que esta habilidad está detrás de muchas tareas que suponen productividad, tanto en el estudio como en las empresas. Dependiendo de la actividad profesional que tú realices, necesitarás mayor o menor paciencia cognitiva. Por tanto, tu productividad no va a depender tanto de que tú tengas unas habilidades u otras, sino va a depender de la medida en la que el trabajo que tú realices necesite que tú tengas más paciencia cognitiva o menos paciencia cognitiva. Lo van a marcar las tareas que tú realizas. De hecho, el uso de la tecnología supone un cambio evolutivo importante y no volveremos atrás. Supone un cambio unidireccional hacia adelante. Hay ciertas tareas hoy en día que no son necesarias y ciertas habilidades asociadas a esas tareas que han perdido todo el sentido. Hoy en día, por ejemplo, memorizar un texto es relativamente poco productivo. Primero, la información siempre la tenemos prácticamente a nuestro alcance, donde estemos en el lugar, en la circunstancia, debido precisamente a la hiperconectividad. Y porque tampoco es necesario estar memorizando contenidos que el mismo conocimiento hace que se convertirán en muy breve tiempo en obsoletos. Hoy en día, el conocimiento va cambiando, evolucionando de una manera tan rápida que memorizar la cosa durante mucho tiempo tampoco es necesario ni productivo. Por tanto, la memoria, tampoco hemos de considerarla una de las habilidades tan importantes que hemos de cultivar, precisamente porque nuestro entorno ha cambiado y no es tan importante dedicar tiempo a desarrollar esa cualidad. Pero, por el otro lado, hay otras actividades donde las habilidades tradicionales son importantes. La comprensión, el análisis son fundamentales para tomar decisiones, para tomar decisiones a alto nivel en una organización. Si es cierto que habrá tareas, habrá actividades donde el comportamiento impulsivo y la velocidad pueden representar una ventaja, ¿no? Pero también es cierto que todavía, todavía en determinados ambientes hay cualidades de tipo tradicional que siguen siendo muy necesarias y van a marcar la diferencia entre la excelencia y la mediocridad. Por ejemplo, comprender, empatizar, llegar a acuerdos es fundamental en entornos empresariales y sociales cada vez más complejos. Piensa en los equipos de trabajo cada vez más interdisciplinares, donde personas de diferente sector y proveniencia, incluso de diferente cultura, contribuyen a crear valor para una organización. Ahí es muy importante tener esa paciencia cognitiva para comprender, analizar, valorar las aportaciones de otros, llegar a acuerdo, porque si no se llega a acuerdo, no se crea concordia, va a ser imposible cooperar para conseguir resultados. Sin embargo, los hábitos de lectura de tipo tecnológico nos llevan cada vez más a preferir información preconfeccionada, evitando la crítica, evitando el juicio, evitando el contraste de nuestras propias ideas con los demás. Cada vez tenemos ideas más polarizadas y somos más reacios a ponerlas en común y con el fin de cambiarla y construir algo con la aportación de otras personas. Cada vez estamos más anclados a nuestro convencimiento y nuestro posicionamiento está más polarizado, tanto a nivel social como a nivel de empresas. Y esto dificulta muchísimo el tema de llegar a acuerdos, facilita muchísimo la creación de conflictos y bloquea muchos procesos a nivel organizacional y productivo. Bueno, y ahora, ¿qué te parece todo esto? ¿Te sientes víctima en tu actividad de alguno de estos siete hábitos? ¿Y en tu trabajo priman más las habilidades de tipo tradicional o las habilidades de tipo tecnológico? ¿En cuáles de ellas tienes más dificultad? Y sobre todo, ¿cuáles de ellas suponen para ti ser una de tus mayores fortalezas? ¿Dónde te encuentras más hábil? Escríbemelo en los comentarios porque quiero conocerlo y en la medida de lo posible darte más ideas para mejorarte y para crecer. Pero aquí ahora viene el consejo final. Ese consejo final que te había dicho que iba a marcar la diferencia, que iba a ser la clave sobre cómo aplicar toda esta información que acabo de darte. Sí, porque te encontrarás ahora en la duda. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mejorar aquellas habilidades deficitarias o vas a potenciar aquellas que, sin embargo, representan una fortaleza? Bien, no olvides nunca, no olvides nunca que el éxito difícilmente viene de la corrección de las habilidades deficitarias, sino que la gran mayoría de las veces proviene de la explotación de nuestras fortalezas principales. Por tanto, identifica primero cuáles son tus fortalezas y trata de explotarlas. Trata de elegir actividades profesionales en las que esas fortalezas marcan un diferencial para ti. Te permiten conseguir unos resultados excelentes, unos resultados mejores. Entonces, llegarás mucho más fácil al éxito, si así lo queremos llamar, explotando esas fortalezas que tratando de mejorar y casi caer en la obsesión de buscar el defecto y mejorarlo constantemente. Buscando el defecto para mejorarlo necesitarás mucho más tiempo para llegar a donde pretendes y muy probablemente te codearás con mucha frustración, frustración que puede mermar tu motivación y al final hacerte desistir. Así que, no pierdas de vista tu fortaleza, trata de explotarlas porque ahí es donde puedes marcar tu diferencial. En todo caso, si tienes alguna duda, escríbemelo en los comentarios. Sabes que me leo todos los comentarios y en la medida de lo posible los contexto y si no, incluso creo vídeos a partir de las sugerencias que me propongáis. Bien, con esto hemos llegado al final. Quiero invitarte a que, si este vídeo te ha gustado, le des a like, pulgar hacia arriba. Si no te ha gustado, dale al dislike, dale al pulgar abajo, pero también escríbeme en los comentarios por qué no te ha gustado. Y si crees que hay alguien a quien puede interesar conocer el contenido de este vídeo, compártelo, 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 porque tú y yo podemos ayudar a más personas. Si no estás suscrito al canal o suscrita, suscríbete. Van a salir más vídeos sobre esto. Y es más, si quieres que saque algún vídeo de interés para ti, algún contenido, escríbeme en los comentarios y lo voy a preparar. Prometo prepararlo para ti. Con esto es todo. Entonces, para mí ha sido un placer estar aquí hasta el momento contigo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!